La Santa Biblia La Santa Biblia La Santa Biblia Como niño en medio de las espinas La suramita marchando va Entre sus cenas muy divinas Estará gozando sin ir más allá Tiene las señales de su amado Dice que es hermoso entre diez mil Y aunque se ha ido y la ha dejado Ella prevalece contra el mundo Sabes tú quién es la suramita Si no sabes hoy te lo diré El misterio está que ella te invita Y que tú le dices contigo un oiré Ella es como ejércitos en orden Que alza su bandera por doquier Ella es la cabeza de los muertos La Biblia lo dice así tiene que ser Ella es la cabeza de los montes La Biblia lo dice así tiene que ser Ella es la cabeza de los muertos La Biblia lo dice así tiene que ser